A partir del próximo 3 de agosto reabrirán los módulos del Instituto Nacional Electoral INE y el proceso serán dos etapas para evitar que haya la concentración de muchos ciudadanos en estos módulos. En la primera etapa se va a atender a aquellos ciudadanos que tramitaron su credencial pero que no la pudieron recoger por la contingencia, por lo tanto será mediante citas que los atiendan. La segunda etapa inicia el 17 de agosto y mediante citas las personas mayores de 18 años podrían acudir al módulo ya sea para tramitarla por primera vez o para realizar un cambio, actualización de datos o bien por robo o porque se venció. En el comunicado hacen hincapié ya que para cualquier trámite deben sacar una cita. Aunado a esto deben cumplir con protocolos como portar el cubrebocas en todo momento, permitir que les tomen la temperatura y la aplicación de gel al ingreso de los módulos. Además se le pide a los ciudadanos que deben de acudir solos a realizar cualquier trámite y se denegará el acceso a aquellos que presenten algún síntoma de enfermedad respiratoria, que no tengan cubrebocas o no tengan una cita. Y es que los módulos cerraron desde el pasado 23 de marzo, vendiendo todos los servicios y en algunos casos, si algún ciudadano necesitaba la credencial, podía solicitar constancias digitales a través de la página oficial, mismas que sirven como respaldo al no tener la credencial de lector. Con edición, Deja Fet Carrillo, informó Dora Timoteo.